Amigos recuerden que aparte de hacer directos en Twitch Ahora estoy haciendo directos en Buya Estamos viendo todos los torneos de las demás regiones Aparte de Brasil, así que los espero ahí Buya.like barra snow Les recuerdo también que me pueden seguir en mis redes sociales Mis redes son Instagram y Twitter Barra Senti Snow Y se va a enterar de absolutamente todo lo que se venga Y de todos mis directos también Y todo el contenido que vaya a subir Buenas a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a tocar el tópico Que estaba mencionando en el video anterior Se trata sobre Fiji L2R2 El nuevo mejor jugador de Argentina de mando El nuevo mejor jugador hispanohablante de la región de Brasil Se trata sobre Fiji que está dando muchísimo que hablar En este último tiempo, sobre todo pasada el último fin de semana Que se, ustedes si siguen mis transmisiones En Buya o en Twitch se habrán enterado que bueno Se jugó la gran final de la FNSS De la liga de solos invitacional En la cual bueno, tuvimos muchísimos representantes hispanohablantes Pero Fiji fue quien más destacó quedando en el puesto número 2 Ahí a la par de Frosty Y se pudo llevar 17.500 dólares el domingo Después de finalizados las 12 partidas Que se jugaron 6 un día el sábado Y 6 el domingo Y ahí bueno, se resolvió el torneo Fiji L2 fue el mejor hispanohablante de la fecha Con diferencia al resto de hispanohablantes Y bueno, se llevó 17.500 dólares A partir de esto, bueno Fiji pasó a ser el jugador de mando argentino Y también hispanohablante de la región Que tiene más ganancias jugando Fortnite en torneos oficiales Y vamos a comparar con su Bueno, quien sería el anterior jugador de mando Que tenía más ganancias En este caso, bueno, era Diffs Diffs tenía 22.125 dólares ganados con el Fortnite En torneos oficiales de Fortnite, de Epic Y bueno, Fiji pasó a tener 25.225 dólares ganados en torneos oficiales de Fortnite Esto, bueno, obviamente pasó a ser el jugador que De mando argentino que más plata ganó jugando Fortnite Y que lo posiciona como uno de los mejores jugadores de mando De la región hispanohablantes O el mejor se podría decir también actualmente Ojo, estamos hablando actualmente Otro dato interesante es que Fiji quedó en el top 25 del Power Ranking El Power Ranking es un ranking que se basa en todas las últimas estadísticas De los últimos torneos Estamos hablando del current Power Ranking Porque también está el global Que engloba tipo torneos desde Incluso temporadas pasadas, el mago pasado o eso Pero vamos a enfocarnos puntualmente En el actual Y Fiji está como, posicionado como El mejor jugador de mando hispanohablante En el top 25 Y el próximo que le sigue es Diffs Pero recién está en el top 41 Bastante más puestos, mucho más abajo Así que bueno, incluso en este top también figura como mejor posicionado En cuanto a Diffs y bueno, en cuanto al resto de jugadores de mando hispanohablantes O argentinos también Puntualmente quería hablar de Fiji Ahora en Twitch quizás hagamos una entrevista Yo cuando ya tenga fecha y hora lo voy a anunciar Y vamos a hacerla en Twitch De eso, a partir de eso vamos a hacer un video Pero bueno, también estoy muy interesado en hacerle muchas preguntas Preguntas ya sean sobre su configuración Sobre sus inicios Sobre, bueno, de todo Ustedes saben las entrevistas que hago Así que nada, lo voy a dejar con un fragmento De lo que fue Yo supongo igual De fondo de video tienen su partida Y bueno, ya habrán visto un poco como juega Lo voy a dejar también con ese fragmento Así que nada, lo que dejé de fondo es una partida de la FNSS Donde, bueno, le da bastante bien Sabe muchas kills Y está, bastante piola el gameplay Así que nada amigos Gracias a todos por ver Espero que les haya gustado el video Bueno, los espero en el próximo video El próximo video seguramente ya será de la entrevista a Fiji Y bueno, estén atentos a mis redes sociales Instagram y Twitter Que voy a avisar ahí cuando haga la entrevista Y nada, apoyo también a Fiji Que seguramente por acá deben estar sus redes Instagram y Twitter Lo que es más activo en Twitter que otra cosa Que lo quieren seguir Que el pibe lo estaba rompiendo Así que nada Si le van a dar a hacerle el aguante También la subo una banda Gracias a todos por ver amigos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!